Todas las empresas están obligadas a realizar la declaración de los riesgos laborales, socializarlos y contar con un reglamento de seguridad y salud ocupacional que garantice la seguridad de todos los trabajadores. El Ministerio del Trabajo, en su página web, pone a disposición el Sistema de Administración Integral del Trabajo y Empleo, SAITE. El sistema permite declarar de manera rápida los riesgos laborales y el compromiso de gestionarlos, reduce los gastos y garantice el aprovechamiento de los recursos en beneficio de los trabajadores. Además, se puede registrar el delegado o los organismos paritarios de seguridad y salud, conformados por representantes de los trabajadores y el empleador. Este programa busca garantizar ambientes de trabajo seguros para el desarrollo de las actividades de los trabajadores. Ministerio del Trabajo, garantiza un trabajo digno en ambientes seguros y saludables.